Estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más, o sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios lo importante es entrar al balotage. Entonces me parece que es una elección totalmente diferente. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué me queda por hacer? ¿En política? En política militar toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. Esa que habló Néstor. Ahora va a ser, la semana que viene, 20 años. ¿Qué esperó? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la aposta.